Bueno, antes que nada, quería hacer una versión especial a Saulo Arco y darle anulabuera por el trabajo que está haciendo, por lo que hemos visto esta mañana en la Rueda de Prensa. Eso habla como persona, ya sabemos como jugador, y uno se siente muy orgulloso de entrenar a personas de este nivel. Él va a seguir adelante y estoy muy contento de ser su entrenador de él y del resto de jugadores. Son los que día a día están entrenando a muy buen nivel, están compitiendo fenomenal, se están entrenando y yo me siento afortunado ahora mismo de entrenarles. Con el partido, bueno, hemos empezado los dos a buen ritmo, pero con muchas pérdidas de balón por nuestra parte. Hemos, creo que en el primer cuarto, hemos tenido siete pérdidas de balón y, bueno, nos hemos mantenido el partido porque defensivamente estábamos correctos y cuando no hemos perdido el balón, pues hemos tenido buenas opciones de... Sobre todo, de cuando hemos metido el balón dentro, producir allí, porque tampoco estamos acercados al partido. Pero luego, bueno, la dinámica ha cambiado, hemos estado mucho más agresivos en defensa, esto nos ha prometido correr, coger un poco más de confianza, las rotaciones han sido muy productivas, todo el mundo ha colaborado, todo el mundo ha defendido, todo el mundo ha ido por todos los balones, hemos compartido el balón en ataque, hemos jugado con más cabeza y, bueno, nos hemos ido poco a poco en el marcador, el 14 arriba al descanso, en el tercer cuarto hemos seguido con la misma dinámica y prácticamente no hemos bajado los brazos hasta... a falta de dos minutos que, bueno, esto se ha convertido un poco en un corre calles, pero el partido estaba ya más que decidido. Estáis un poco en la cresta del balón, os sale todo, el ataque, la detalla es prácticamente al rival y os estáis aprovechando también un poco de esa dinámica positiva, ¿no? Sí, el ganar te da confianza y afrontar los partidos y los entramientos con otra cara y de otra manera, pero sobre todo lo que estamos haciendo es un buen esfuerzo a nivel defensivo, y eso es lo que nos está dando la confianza en el ataque. Incluso, bueno, pues con malos porcentajes y con pérdidas de balón, o sea, con un primer cuarto no bueno, pues hemos conseguido seguir en partido, ¿no? Y eso es lo importante, que el día que las cosas no salen bien en ataque, podamos estar bien, tengamos opción nacional para el partido. Y bueno, hasta ahora está siendo así y aparte las cosas pues van saliendo mejor. Y bueno, vamos a ver si continúa esta dinámica. Yo creo que ahora en el futuro todo puede cambiar, obviamente, no lo sabes, pero debe ser de pronto como entrenador bastante tranquilizador. Bueno, porque empezaron caldo los jugadores de dentro cuando no funciona, yo creo que en la primera parte es uno de diez, uno de nueve, que aportan todos los jugadores que han salido en prácticamente todos los aspectos. Sí, 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 ya te digo que el día malo, creo que en la primera parte teníamos diez pérdidas de balón, o sea así, y sobre todo ocho, dos pérdidas por cuarto es una muy buena noticia, al ritmo que vamos además, pero ocho es una muy mala noticia. Entonces, aún teniendo ocho pérdidas de balón y un mal porcentaje de tiro, como dices, pues estar en el partido habla bien de otros aspectos de nuestro juego, ¿no? Y bueno, eso, pues como bien dices, es un poco tranquilizador el saber que todo el mundo va a hacer ese esfuerzo y va a haber días que las cosas salgan y días que no, o momentos en las que salgan y momentos en las que no. Y lo que tenemos que hacer es ser los evidentemente sólidos para cuando no salgan, seguir optando a ganar los partidos. Ahora es cuando nos van a abrir un calendario que te da más exigente y es donde vamos a ver qué es lo que puede dar de sí este equipo. ¿Almas? Bueno, muchas gracias. Vale, gracias.